¡Aplausos! ¡Aplausos! Este es mi momento Che Seguramente no se está riendo de esto Como que se acordó de algo Tengo una energía de mierda hoy Hace poco mi tío paterno me escribió Por Instagram, no sé qué Y me dijo, che, leí hace un montón que nos vemos Que me tenés abandonado Que cuándo comemos el asado Y le dije, mira tío Perdóname, pero salí a tu hermano Abandonico Claro En el momento me pareció muy gracioso Como no sé Tipo pasar el dato ¿Viste? Que estoy esperando que me hable Eh... Dile a la madre ¡Qué bueno! ¿Le has chupado un huevo también o es como... Ay, me rechupo un huevo O sea... Vamos a tomar mate cuando quiera vieja Pero lo que vi es que Había muchos posteos De mamá sos la mejor Y qué sé yo, bla, bla, bla Como os aprendí un montón de cosas Y tipo, yo conozco a la madre Y conozco a esa persona Y no sé si son tan buenos Porque esa persona Que está saludando a su madre Es una inútil Y no se da cuenta que la madre tuvo la culpa de eso Eh... Sí, qué sé yo, mi vieja es la mejor Eh... Che, hoy una señora me dijo señora Y ahí termina Es como... La señora... No... Solo tengo 30 No parece tampoco, ¿no? ¿Viste? Estoy muy canchera, sí Eh... Estoy... Estoy de novia o en pareja O no sé cómo... ¿Eh? Que es fuerte, ¿no? ¿De señora pareja? No, de novia, pareja... ¿Es fuerte? No, no hay ¿Cómo? ¿Hay título o no hay? ¿Sí? ¿Hay título? ¿Hay título? Él, porque yo no estudié nada Todavía no... Wow, ese aplauso hermoso Gracias Bueno, estaba... Estoy de novia Y me encanta... Me encanta estar con él Y lo que más me gusta Es que compartimos series Miramos muchas series Miramos muchas series Y nos encanta ver películas Y nos encanta no coger también Eh... Nuestra canción preferida es la de... Cativideo Y había otra No, no sé cómo era Me salió otra We on fire, no sé qué Che... Eh... Bueno... Yo soy de Campana Y a veces voy O sea, no me gusta ir porque me re deprime Mal No sé si alguno es de Pueblo Y se vino a vivir acá Es como... Paja... Eh... Organicé todas unas salidas con amigos Dos semanas antes de ir Me dijeron todos Sí, sí, vení, te hacemos alguna Y... Cuando llego todos me cancelaron Sí... Y me agarró un ataque de pánico Y me quería ir Y nada Mi mamá me atajó Y me dijo Que esté tranquila Ley Te hice pizza Y fue como... Gracias mami Nada, y mientras esperaba Me acosté a dormir Y tengo un par de imágenes Puede ser que... Tengamos imágenes de Ley Calveira Si me dicen que sí Y para paliar la... La depresión De... De... Empecé a hacer estos memes Para que sepan lo que es para mí Y la campana Que ahí lo están viendo ¿Pueden verlo, chicas? Bueno, es como... Cada vez que voy a la campana Ah, la imagen dos Es... Es muy caro Voy a tener que pedirle cosas La imagen tres Que no tiene nada que ver Pero es como... Oh my god, ve aquí Es re así, ¿no? Está re sorprendido el chabón Y hasta se autoplageló Por lo que sale el bonding Bueno... La cuatro Que es cuando se me pasa un poco Y me emperejollo Y... Y espero que alguien Me mande un mensaje Para ir a Baum Que es el único lugar Que hay en campana Para tomar birra Busqué ganas de tomar una birra Y la número cinco Que ya soy yo Tirando estados Y haciéndome la víctima Y juntando un par de likes Y tipo nadie me manda mensaje Diciendo, chelay, perdón Bueno... Gracias Me salió un poco muy argento Sí, bueno Che, supongo que vieron el debate, ¿no? Bueno, a mí me causó mucho cringe Mal Y tipo, qué bueno, al fin pude usar esa palabra Ni siquiera sé cómo se pronuncia Por eso la señora me dijo señora Pero bueno... Vi un poquito... Fui al final, ¿viste? Y dije, qué vergüenza esto Y se me ocurrió hacer una encuesta Encuesta debate ¿Qué tipo de ciudadano es usted? ¿Alguien quiere responder las otras preguntas? ¿La respondemos entre todos? ¡Sí! Bueno, la primera pregunta sería Tipo periodista, bien serio ¿Usted cree que Roberto Alabaña ¿Podría ser un potente candidato? ¿Podría ser un potente candidato? ¿Si no creyéramos que se está por morir todo el tiempo? Y ahí contestan Sí, no, tal vez Tal vez Ay, perdón, qué gracioso Pobre hijo Bueno, otra pregunta ¿Usted cree que es capaz de encontrar las heces que se comió Gómez en Turión? Sí, no, tal vez ¿Sí? No ¿Dónde están? En Campana, seguro Sí Y... Esta es la última Siempre quise ser maestra y retar a alguien Me parece que era solamente por eso La última es Si Del Caño ganara las elecciones ¿Las cadenas nacionales ¿Serían en silencio? No, tal vez Bueno, chicos, muchas gracias por haberme escuchado Eso fue parte de un fuerte abrazo para Felices